Perdón, se me cortó el otro video, y ya estábamos por terminar, no faltaba ya realmente mucho, déjeme reencontrar dónde estábamos, que ya casi me toca entrar. Entonces, les decía, hacer diferencia en cada una de las partes, y estaba diciendo que hago un calderón aquí, y resuelvo esta frase. Lo demás, pues se repite, es aquí exactamente lo mismo, normalmente, miren, yo aquí veo que es exactamente la misma línea del coro, crucifiquenme si quieren, pero yo la verdad es que no canto esto. Entonces, lo que hago es relajarme, y tomar muy buen aire, aquí, y esto, no lo empiezo tan pianísimo, porque vamos a hacer dúo con Giorgio, aquí, entonces tenemos que ir a la par, estamos haciendo terceritas, creo que terceritas aquí, sí. Pero, esto no tiene que ser más fuerte que esto, acuérdense lo que les había dicho en el video anterior, tenemos que aprender a hacer equipo, ok. Lo mismo aquí, lo mismo aquí, se repite, yo les digo, lo corto, respiro muy bien, y ahora este re tiene que estar en la posición de este sol. Y lo más importante es que este la esté bien giradito y bien arriba. Venimos de él, esto. Este re ya tiene que acabar en posición... Y más bien este sol también tiene que estar ya en este mismo lugar, es prácticamente la misma nota. Tenemos que preocuparnos más por el la que por el sol. Deja que salga casi como desafinación hacia el la. A mí me gusta hacer un diminuendo para dejar que esto brille en la voz de la soprano. Y luego pianísimo... Lo mismo. Tiene que relajar, hay que aprender a relajar. Ya una vez que giramos y ya una vez que colocamos, relaja. Para el final. Perdón que se cortó el video anterior. Pero bueno, eso es. Solamente, bueno, esto ya era la conclusión del video anterior, que es súper larguísimo. No voy a hacer otro video igual de largo, obviamente. Solamente para concluir, no estoy descubriendo el hilo negro. Ni quiero decir que... O sea, para nada. Esta es... Repito, como ya lo había dicho, estoy seguro en algún otro video. Esta es mi visión, es lo que puedo aportar. Si te sirve, qué felicidad. Si no, habrá otras opciones, algunas otras referencias que puedas tomar, cantantes. Y muy buenos, hay muchos. Simplemente es el gusto de compartirte la visión mía respecto a lo que encuentro en las partituras y respecto a lo que encuentro en cada uno de los personajes, en los textos, en las cosas tan sutiles que pueden marcar ciertas diferencias en mi quehacer. Las comparto con un montón de gusto. Y bueno, esto es Ateo Cara. Si tienes preguntas, ya, de verdad, trato de contestarlas en el siguiente video. Déjalas por ahí y con todo, 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 todo el gusto del mundo, créeme, las trato de resolver. Preguntas ahora respecto a Ateo Cara. Ok, estoy en directo desde el Teatro Liceo de Barcelona cantando Los Puritanos. Ahora me voy porque empiezo con la canción del Pescador, que dentro de dos videos será lo que estemos, lo que estén platicando con todos ustedes. La próxima, el próximo video será de la entrada con Elisabetta. Todo este escenario. Elvira, Arturo. ¿Ya me llaman? Elvira, Arturo, thank you. Sí, la entrada de Elisabetta y el pleito con Ricardo. Eso espero que sea relativamente rápido, mucho más rápido que Ateo Cara, porque luego nos viene la canción del Pescador y nos viene toda esta escena final, que espero acabar junto con mis funciones, que nada más me quedan dos. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, échenle muchas ganas y ahí nos vemos. ¡Bip, bip, bip, bip!